Juan Carlos Cacho y Julio César Piñeiro, exjugadores de aquella época en La Máquina, recuerdan cómo se dio aquel bochornoso momento. Los especialistas de «Fútbol Picante» debaten qué escuadra sale favorita en este duelo con tintes de clásico, el técnico de Solos consideró que Roberto Ríos cometió un error al expulsar a Damián Musto en la recta final del duelo ante Monarcas. Roberto Hernández afirmó que si Monarcas ha mostrado una regularidad de juego a estas alturas del torneo se debe al trabajo de un año. Matías Almeida, entrenador de Chivas, aseguró que el largometraje del «Rebaño» se verá en todo el mundo. Hace 15 años, La Máquina vivió uno de sus momentos más bochornosos como institución, con Mario Carrillo como entrenador, al rescindir el contrato de todos los jugadores. ¡Gracias! ¡Gracias!